Buenas tardes, soy Macri y Lozano, y este es su programa de Jornal 20.30. Gracias por estar con nosotros. Hola, Macri, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a examinar un tema que se refiere a la actualización, adecuación de la legislación electoral del Estado de México a la federal, sobre todo porque por ahí está un rezago grande en cuanto a la unificación de elección presidencial con las locales. Así es, hay pues aquí varias inquietudes de realizar una reforma electoral que, bueno, desde hace años pues no se ha actualizado la legislación y los diputados quieren ahí hacer varios cambios. Creo que el principal sería la redemarcación, que bueno, dicen que no le toca tanto a ellos, que le tocará a los consejeros electorales, pero finalmente tiene que ser producto de un trabajo político. Así que bueno, quisimos preguntarle a los legisladores cuáles serían los puntos más importantes de una posible reforma electoral. Tenemos que hacer contemporánea la legislación electoral en el Estado de México con la reforma a la ley secundaria que ya se está dando a nivel federal y que tenemos plazos para este fe, será en el año 2013. Y segundo lugar, tendremos que ir viendo los asuntos que ya se han subido al debate, no solamente estatal sino nacional, candidatura ciudadana en el ámbito estatal, redistritación, redemarcación, transparencia, topes a los gastos de campaña. Son un menú de posibilidades que con la participación de los miembros de la comisión habemos de ir integrando en función de la pertinencia también de lo que correspondería al Estado de México. La apertura para que todo aquel tema que venga a contribuir al desarrollo de nuestra legislación electoral y sobre todo al proceso democrático en la entidad, pues bienvenido. En este pasado proceso lo que fue notorio es que sigue habiendo un exceso de gastos realizado por los gobiernos municipales y estatales que de manera mañosa están encaminados a buscar el voto para algún partido en específico. No esté tipificado el delito de flagrancia cuando nosotros hemos encontrado trailers repartiendo despensas, cemento en seres domésticos y lo queremos presentar al Ministerio Público. Para que todo aquel que esté intentando comprar el voto a través de una despensa, a través de una tarjeta de débito o a través de dinero en efectivo, pues tenga la posibilidad de ser consignado. La redistricación, no puede ser que haya distritos con muy pocos electores y otros gigantescos. Y cosa extraordinaria, los rurales son donde presentan estos fenómenos de que muy pocos electores tienen la amplia posibilidad de elegir diputados y en las zonas urbadas donde hay concentración de gente, pues estos tengan que ser electos a través de un mayor número de votos. No creemos que sea sano para la democracia mexiquense crear nuevos espacios para diputados. Al contrario, el Partido de Acción Nacional, como ustedes lo saben, ha presentado una iniciativa en el Congreso Federal para reducir el número de diputados, el número de senadores, hemos estado peleando por algunas otras que ya se aprobaron algunas en el Senado de la República, por ejemplo, en la profesionalización del servicio legislativo a través de la reelección de los legisladores, que no pasó en la Cámara de Diputados, pero nosotros estaríamos en contra de la creación de nuevos espacios para diputados, estaríamos pensando en una redemarcación que haga más equitativa la contienda, más pareja la contienda entre los distritos electorales que existen en el Estado de México. La candidatura común permite la posibilidad del ciudadano de elegir con mayor libertad por qué candidato quiere votar, independientemente de que esté o no de acuerdo con algún partido. Aumentar los tiempos de campaña, los tiempos de campaña se han demostrado que no son suficientes. El PRI lo liga con la cuestión de los gastos de campaña, pero no es cierto, no es eso precisamente lo que determina un gasto de campaña. El PRI en 35 días gasta 50 veces más que el PRD o más. Promover que se haga la redicitación, creo que es una cuestión fundamental en este momento para darle equidad al proceso. También promover que se apruebe la ley de participación ciudadana para lograr que existan figuras formalmente ya que nos den la posibilidad de abrir la toma de decisiones a los ciudadanos. Promover las candidaturas ciudadanas aquí en el Estado. Que no solamente se le cuente al ciudadano en los procesos electorales, sino que también tengan actividad en todo el tiempo. La ley de participación ciudadana para el Estado de México, homologarla a nivel federal, donde ya se tuvo ciertos avances. Es crear los mecanismos para que todas las asociaciones se fortalezcan y puedan exigir estos derechos. Yo creo que el representante del PRI en la Cámara, el diputado Enrique Mendoza, plantea un tema que casi no se toca, pero que es importante porque la reforma constitucional que tuvo que ver con lo electoral en el país, la federal, sí obligaba a los estados a unificar elecciones y en algunos estados sí lo hicieron, incluso acortando periodos de los gobernadores, para que después todos los gobernadores como alcaldes y diputados locales se eligieran el mismo día que los diputados federales, senadores y presidentes de la República. Pero esto aquí no se ha hecho. Pero eso no es solamente lo que se necesita de la reforma electoral local. Hay muchos temas que deben de actualizarse, adecuarse. Cuando se suman las elecciones, normalmente la gente se deja llevar por el efecto nacional, por ejemplo, en la última elección. Pero bueno, aquí lo que se trata es hacerlas más baratas. Creo que la gente lo que más está exigiendo, y creo que prácticamente no lo tocan todos los legisladores, es hacer más baratas las elecciones, porque nos sale muy caro. También sale caro mantener a los órganos electorales. Es mucho el dinero que se les está destinando y habrá que ver, por ejemplo, qué van a hacer ahorita, que ya no hay elecciones. Sí, efectivamente. Pero además también está la cuestión de que la prerrogativa, que es el dinero del subsidio, puede ser los fondos públicos que vienen del presupuesto general del gobierno, del Estado, y que se les da a los partidos con la denominación de prerrogativa, que es lo mismo que el subsidio, este subsidio se otorga y se determina de un factor que toma como base el padrón electoral. A mí me parece que ese factor no vale, porque lo que debe contar es la votación que obtienen los partidos. Es decir, efectivamente, se tome como en cuenta como base el salario mínimo, pero a partir de la votación que llevan los partidos. Si a los partidos le dan nada más por los votos que llevan, no por los votos que tiene el padrón, porque le estamos dando votos, si hay una elección, a veces hay elecciones del 50% de abstención, también estamos pagando por ese 50% que nos lleva. En primer lugar, no los estimulamos para que trabajen y eleven la votación. Así es, la verdad es que también ahí está, no solamente lo costoso que son las elecciones, sino también disminuir los recursos que se le están dando a los partidos políticos, porque lamentablemente hemos visto que el manejo no es muy claro. Constantemente hay sanciones de los órganos electorales porque los partidos no los utilizan adecuadamente o lo gastan en lo que sea, ni siquiera se están ciñendo a los requisitos que les plantean. Lo otro también tiene que ver con la participación ciudadana, es decir, de los candidatos a la candidatura de ciudadanos que no tienen partido. Y me parece que ese es un tema importante, sobre todo a nivel local, quizás a nivel federal no tanto, pero a nivel de municipio y no se diga de los municipios más pequeños. Creo que eso sería una figura muy importante porque la población tendría la oportunidad de elegir a los mejores hombres, aunque no tuvieran partido. Sí, y bueno, también ver ese planteamiento que hace el PAN interesante de disminuir el número de diputados, lo hizo en la anterior legislatura, por supuesto no prosperó, habría que ver qué va a pasar aquí. La verdad es que a los diputados no les interesa y no les conviene tampoco que se disminuya el número de curules, porque después sí hay una disputa muy fuerte por llegar al Congreso, imagínense si fueran menos diputados. Sí, al interior de los partidos siempre están disputándose las candidaturas, y cuando, digo, ya sean de mayoría o de, sobre todo, de repartido proporcional, y si es de los primeros lugares, pues con más ahínco, con más vehemencia y con injundias, se pelean internamente, por una parte. Pero yo creo que también lo que deben de mejorar es el sistema de fiscalización. El sistema de fiscalización que tienen las autoridades electorales, específicamente el Instituto Electoral del Estado de México, no funciona. Es decir, en primer lugar es muy lento, tarda demasiado y no es eficaz, no arroja los resultados que debe arrojar. Bueno, los partidos nunca rebasan los topes de campaña, a veces quedan bien bajos. Sí, la verdad es que aquí lamentablemente vemos que casi siempre los órganos, el órgano electoral, en este caso el IEM, está fiscalizando y dando a conocer los resultados, cuando ya pasó muchísimo tiempo, cuando ya casi nadie se acuerda de las elecciones y cuando las autoridades ya están en funciones. Creo que esto tendría que ser mucho más ágil, porque si hay un rebase de tope, debería de verdad sancionarse con severidad, porque en estos momentos lo que está haciendo nuestro sistema, pues es permitir a los candidatos que hagan lo que quieran, finalmente basta con que paguen una multa y no pasa nada. Porque aquí la legislación estatal, en ese sentido, es de vanguardia más que la federal, porque aquí sí es causal de nulidad y un triunfo que se rebase el tope de campaña. Pero este tope de campaña, si no está bien fiscalizado, pues nunca se va a aplicar y, consecuentemente, y también no demora para dar a conocer los resultados. Lo están dando a conocer hasta febrero del año que viene y si el rebasar tope de campaña es causal de anular una elección, pues ya cuando se llegue el caso ya están en funciones. Y la verdad es que ni siquiera vemos que estén detectando esas irregularidades, a pesar de que en algunos hechos se ven campañas onerosas, donde se gasta muchísimo, entonces no sabemos cómo estén, con qué criterios se estén fiscalizando. Otro tema importante es el que toca el PRD también de actualizar los delitos electorales, porque, bueno, esta ha sido una constante que se señala que la ley es muy laxa en ese sentido y que también es muy difícil comprobar que se haya incurrido en algún ilícito. Sí, la propia compra del voto es una cuestión muy, muy difícil. Todo el mundo habla de eso. Sí, porque incluso ya frente a las autoridades no bastaría incluso aunque hubiera confesión de partes, es decir, que confesara el que recibió el dinero a cambio de su voto, porque no puede acreditarlo ante un juzgado que efectivamente, ¿cuál es su voto? Es decir, una casilla, ¿cuál es el voto vendido? ¿cuál fue tu voto? ¿y cómo garantizas que efectivamente tú votaste por lo que dices que votaste, que lo vendiste y que cumpliste tu compromiso de venderlo? Pero además también incurren delitos que lo venden. Por supuesto, entonces aquí pues la ley dicen que es muy difícil comprobarlo, que habría que hacer alguna reforma y también en los delitos electorales, que en realidad pues no son graves. Usted puede llegar y cometer un delito y lamentablemente pues prácticamente no se sanciona. Si hay fiscalías que se están instalando para los procesos electorales, reciben las denuncias, dicen que les dan trámite, pero nunca vemos que pase nada, no se sanciona a la gente por violar la ley electoral. Sí, hay mucho que hacer para perfeccionarla y para hacerla más eficaz y para que cumpla con su papel, puede impulsar y promover la democracia, la equidad y todo eso a que todo el mundo aspira. Y bueno, habrá que ver también ese tema de candidaturas ciudadanas que menciona el PRD. Se ve difícil porque incluso en el ámbito federal ya se desaparecieron, entonces yo creo que no las van a poder recuperar, pero bueno, es interesante que pongan temas sobre la mesa y lo más importante es que sí discutan una posible reforma electoral, porque hay legislaturas que se la han pasado pensando en hacerla, termina su gestión y no hacen nada. Sí, porque también las candidaturas ciudadanas parece que sería muy útil introducir esta figura a la legislación electoral local, porque en los municipios sí se puede operar, pero también hay otra cuestión que los principales perjudicados con las candidaturas ciudadanas son los partidos, y son los partidos a través de sus diputados los que hacen la reforma, difícilmente se van a perjudicar ellos mismos. Sí, de hecho tienen que hacer las adecuaciones, bien lo decía Enrique Mendoza, que tienen que hacer las adecuaciones porque la reforma que se hizo a nivel federal habrá que ver cómo lo hacen aquí en el Estado. Vamos a un corte y regresamos. Enrique Mendoza, ¡Gracias!